¡Aventura! ¡Sí! Correrás con el cachorro que elijas durante toda la aventura hasta que la termines o la abandones. ¡Chase! ¡Buena elección! Personaliza tu personaje. ¡Elige una pista! Completa la carrera en tercera posición o mejor para desbloquear la próxima carrera. ¡Difícil! ¡Comienza la carrera! ¡Buenos días a todos! Hoy es un día especial para nuestro pueblo. ¡Es el gran premio oficial al mejor cachorro! ¡Pau Patrón! ¿Están listos para participar? ¿Escucharon, cachorros? ¡Suena muy divertido! ¡Aceptamos su invitación, alcaldesa Woodway! ¡Preparen sus ruedas, cachorros! ¡Ah! ¡Estoy muy emocionada! ¡Incluso mi gallineta apenas puede esperar! ¡El ganador de la carrera será coronado como mejor cachorro corredor! ¡Vamos a la línea de salida! ¡Buena suerte, cachorros! ¡Escucharon eso, mis gatitos! ¡Cuando ponga mi plan en acción! ¡El gran premio al mejor cachorro de la alcaldesa Woodway será un fiasco total! ¡Y ella será conocida como la peor alcaldesa de la historia! ¡Entonces, todos querrán competir en Fondo Lugoso! ¡Hoy la carrera tendrá lugar en Bahía Aventura! ¡Callineta, no debemos perdernos ni un momento! ¡Oh, sí! ¡Definitivamente será una carrera emocionante! ¡Espera y verás! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Listo para la acción de carrera! ¿Qué es eso esto? ¡Piloto automático desactivado! ¿Otra call? ¡Súper espía, Chase! ¡Entra en acción! ¡Yujú! ¡Súper espía, Chase! ¡Que de la moda! ¡Sí! Hora de la diversión Dos vueltas más Súperesquía Chase Súperesquía Chase Súperesquía Chase Entra en acción Súperesquía Chase 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 ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Muy bien! ¡Todos los participantes en la línea de salida! ¡La pista de carreras es el lugar perfecto para una carrera emocionante! ¿Cachorros, están listos? ¡No hay carrera demasiado grande para un Paw Patrol! ¡Tres, dos, uno... ¡Ahora! ¡Listo para la acción, Jefe Rider! ¡Sí! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Super Espía Chase! ¡Super Espía Chase! ¡Mierda para todos! ¡Entra en acción! ¡Super Espía! ¡Entra en acción! ¡Chase se hará tarde! ¡Chase se hará tarde! ¡Sí! ¡Dos vueltas más! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Para en acción! ¡Hasta en acción! ¡Para en acción! ¡Yu-hoo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yoohoo! ¡Súperesquí a Chips! ¡Entra en acción! ¡Una vuelta más! ¡Sí! ¡Yoohoo! ¡Sí! ¡Yoohoo! ¡Entra en acción! Chase se hará cargo ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Yuhuu! 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 ¡Hurra! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¿Ya decidieron cómo celebrarán su victoria, cachorros? ¡Amigo! ¡Totalmente! Sí, va a ser la mejor fiesta de todas También me gustaría una fiesta Pero solo después de convertirme en el mejor alcalde del mundo Gatitos, prepárense ¡Vamos a ver! ¡Hurra! ¡Gay a ver! 3, 2, 1... ¡Ahora! ¡Chase está listo! ¡Sí! ¡Yuhu! ¡Chase se hará cargo! ¡Veremos quién es el mejor! ¡Alcanece a Goodway! ¡Chase se hará cargo! ¡Chase se hará cargo! ¡Súper espía, Chase! ¡Entra en acción! ¡Chase se hará cargo! ¡Dos vueltas más! ¡Entra en acción! ¡Ya saben qué hacer, equipo Catastrofe! ¡Yuhu! ¡Entra en acción! ¡Chase se hará cargo! ¡Yuhu! 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 ¡Entra en acción! ¡Yuhu! ¡Uf! ¡Yuhu! ¡Uf! ¡Ya saben qué hacer, equipo Catastrofe! ¡Yuhu! 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 ¡Entra en acción! ¿Pero qué tal si usó esto, Power Patrol? ¡Sí! ¿De dónde vino eso? ¿Sería el mejor al cabello? ¡Sí! Playa de Bahía Aventura, ¡allá voy! ¿Una carrera en el bosque? ¡Maravilloso! ¡Buen trabajo, Power Patrol! ¡No fue genial, gallileta! ¡Este gran premio es todo un éxito! ¡Bosque con o de pino! ¡Aquí vamos, vamos, vamos! ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Listo para la acción, Jefe Raider! ¡Entra en acción! 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 ¡Súperesquí, casa! ¡Dos ruedas más! ¡Entra en acción! ¡Superesquía Chase! ¡Sí! ¡Chase se hará cárcel! ¡Entra en acción! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Una vuelta más! ¡Entra en acción! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Aquí está! ¡Se me metió arena en la nariz! ¡La playa! ¡Wow! ¡A sumergirnos! ¡Gymnos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Súper Espía Chase! ¡Súper Espía Chase! ¡Dos vueltas malas! ¡Ya sabré que hacer equipo Catastrofe! ¡Chase se hará cárcel! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Pero que tan se usó esto! ¡Una vuelta más! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Toma en este! ¡Pauta forma! ¡Entra en acción! ¡Chase se hará cárcel! ¡Chase se hará cárcel! ¡Hurra! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Toda esta carrera me dio hambre! ¡Esta pista hace que mi cabeza dé vueltas un poco! ¡Andando! ¡Andando! ¡Vamos cachorros! ¡Estoy listo para correr! ¡No! 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 ¡3, 2, 1, 1! ¡Ahora! ¡Listo para la acción de carrera! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¿Has hecho esto, Pau Pajol? ¡Yu-hu! 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 ¡Se ve el mejor alcance en el mundo! ¡Ja! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Santas más! ¡Rubo a toda velocidad! ¡Doministo! ¡Pau Pajol! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Veremos quién es el mejor! ¡Alcalá! ¡Yu-hu! ¡Entra en acción! ¡Ya saben qué hacer equipo catástrofe! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Oh! ¡Entra en acción! ¡Veremos quién es el mejor! ¡Alcalá es el segundo way! ¡Entra en acción! ¡Yu-hu! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¿Pero qué acceso es, Toma Control? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yuchú! ¡Estos cachorros entran en acción! ¡Rubble está listo para otra carrera! ¡Rubble está listo para otra carrera! ¡Rubble está listo para otra carrera! ¡Ya voy! ¡Despacio! ¡Espérenme! ¡Gracias! ¡Tres, dos, uno! ¡A modo! ¡Listo para la acción, Jefe Raider! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Sí! 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 ¡Vuelta más! ¡Yu-hoo! 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 ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Yu-hoo! 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 ¡Está super chiquito! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¿Listos para una aventura en la selva? ¡Con esta luz misteriosa será una carrera inolvidable! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Listo para la acción de carrera! ¡Yujú! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Yujú! ¡Tres, dos vueltas más! ¡Yujú! ¡Entra en acción! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! Entra en acción Una vuelta más ¡Súperesquía, Chase! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Estás invertido! ¡Chase! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Espectacular! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Sí! Playa de Bahía Aventura ¡Allá voy! ¡Sí! 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 desbloqueado la siguiente carrera. ¡Siguiente carrera! ¡Qué emoción, Pau Patrol! ¡Esta es una carrera crucial! Recuerden, el mejor será el mejor cachorro corredor. ¡Pau Patrol, listo para la carrera alcaldesa Goodway! ¡Tenemos la oportunidad de hacer que todo fracase, gatitos! ¡Esta carrera nunca será un éxito! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Listo para la acción, Jefe Raider! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Yuhú! 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 ¡Tenemos quién es el mejor! ¡Yuhú! 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 ¡Entra en acción! ¡Seré el mejor alcalde en el mundo! ¡Super Espía Chase! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Será en cargo! ¡Entra en acción! ¡Veremos quién es el mejor! ¡Alcanzas a Goodway! ¡Sí! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Seré el mejor alcalde en el mundo! ¡Sí! ¡Yuhuu! ¡Entra en acción! ¡Yuhuu! 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 ¡Hurra! ¡Miren esas rampas! ¡Parece divertido! ¡Esto parece divertido! ¡Hagámoslo! ¡Esto parece divertido! ¡Hagámoslo! ¡Esto parece divertido! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡No! ¡No, repámoslo! ¡No! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Yuhuu! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Yuhuu! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Dos vueltas más! ¡Sí! ¡Yuhuu! 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 ¡Súperesquía Chakes! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Entra en acción! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Súperesquía Chakes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Yuhuu! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Yuhuu! 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 ¡Tee! Playa de Bahía Aventura, allá voy! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la silla! ¡Siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¿Están listos cachorros? ¡Esta vez la ubicación de la carrera será Bahía Aventura por la noche! ¡Buena suerte Paw Patrol! ¡Desbloqueado la acción! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Listo para la acción de carrera! ¡Súper Espía Chase! ¡Yuhú! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Chase se hará cargo! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Yuhú! ¡Yuhú! ¡Una vuelta más! ¡Súper Espía Chase! ¡Yuhú! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Chase se hará cárcel! ¡Estos cachorros entran en acción! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Hora de esquiar, cachorros! ¡Hielo o nieve! ¡Estoy lista para correr! ¡Hielo o nieve! ¡Estoy lista para correr! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Chase está listo! ¡Yuhu! ¡Entra en acción! ¿Pero qué tal se usó esto, Pau Pachol? ¡Yuhu! ¡Dominés! ¡Pau Pachol! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya saben qué hacer, equipo Catastrofe! ¡Tres, uno! ¡Vamos! ¡Entra en acción! ¡Pero qué tal se usó esto, Pau Pachol! ¡Entra en acción! ¡Sí! 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 ¡Chase se hará cargo! ¡Hipo Catastrofe! ¡Sí! ¡Ya saben qué hacer, equipo Catastrofe! ¡Chase se hará cargo! ¡Y una vuelta! ¡Entra en acción! ¡Pau Pachol! ¡Entra en acción! ¡Yuhu! ¡Sí! 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 ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Cheese se hará cargo! ¡Sí! ¡Cheese se hará cargo! ¡Estos cachorros entran en acción! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Esta competencia se está volviendo cada vez más emocionante! ¿Qué opinan, Paw Patrol? ¡La selva parece un excelente lugar para correr! ¡Qué bien! ¡Estamos en la selva! ¡Amigos, cuenten conmigo! ¡Los guiaré aquí! ¡Vamos, cachorros! ¡Gracias! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Chase está listo! ¡Yu-hoo! ¡Yu-hoo! ¡Sí! ¡Yu-hoo! ¡Pero qué tal se usó esto! ¡Yu-hoo! 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 ¡Pero qué tal se usó esto, Paw Patrol! ¡Chase se hará cargo! ¡Sinco! ¡Dos vueltas más! ¡Entra en acción! ¡Entenos el ruined butler! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Sí! Ya saben qué hacer, Equipo Catastrofe. ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Seré el mejor alcalde en el mundo! ¡Una vuelta más! ¡Super Espía Chase! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos quién es el mejor! ¡Alcanza, Equipo! ¡Yu-hu! ¡Super Espía Chase! ¡Estos cachorros entran en acción! ¡Estos cachorros entran en acción! ¡No! 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 ¡Vamos a bucear de noche! ¡Vamos a bucear de noche! Tres, dos, uno... ¡Ahora! ¡Chase está listo! ¡Bien está! ¡Chase se hará cargo! ¡Entra en acción! ¡Nieve para todos! ¿De dónde vino eso? ¡Entra en acción! ¡Dos vueltas más! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Estos cachorros entran en acción! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Listo para darlo todo en esta carrera! ¡Cuidado, Pau Patrol! ¡Yo también voy! estoy en unREAM, Henry! ¡Ah! ¡Has desbloqueado! ¡Has desbloqueado! ¡Me hu 차ю! ¡Esofalls! ¡ lubrido! ¡Nos motos! ¡Esteasses! ¡Por favor! Tres, dos, uno... ¡Ahora! ¡Chase está listo! ¡Sí! ¡Yuhuu! ¡Te la jodas! ¡Sí! ¿Pero qué tal se hizo esto, Pao Patrón? ¡Ya saben qué hacer, Equipo Catastro! ¡Entra en acción! ¡Dos vueltas más! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Seré el pecado al calcón! ¡Yuhuu! 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 ¡Chase se hará cargo! ¡Sí! ¡Una vuelta más! ¡Pero qué taxus sois! ¡Yuhuu! ¡Yuuu! ¡Yuhuuu! ¡Entra en acción! ¡Veremos quién es el mejor! ¡Alcanece a Goodway! ¡Toma en esto! ¡Poward World! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Estos cachorros entran en acción! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Gracias! ¡Esas estatuas de monos son enormes! ¿No se parecen un poco a nuestra amiga Mandy? ¡Cuidado amigos! ¡Puede haber trampas en el templo! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Listo para la acción, Jefe Raider! ¡Sí! ¡Tara bola! ¡Inventamos reto! ¡Sí! ¡Yuhuu! ¡Super Espía Chase! ¡Yuhuu! ¿Pero qué tal se hizo esto, Pao Patrón? ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Sere el mejor alcalde en el mundo! ¡Sí! ¡Yuhuu! ¡Sere el mejor alcalde en el mundo! ¡Sí! ¡Sere el mejor alcalde en el mundo! ¡Sí! 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 ¡Velocidad a todo rabo! ¡Tienes decir, rabo, a toda velocidad! ¡Sí! ¡Yuhuu! ¡Veremos quién es el mejor! ¿Alcaldesa Goodway? ¡Yuhuu! ¡Playa de Bahía Aventura! ¡Allá voy! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Asombrosa pista! ¡Paw Patrol, listo para la acción! ¡Vamos, cachorros! ¡Esta es la carrera final! ¿Están todos listos? ¡Puedo escuchar a la multitud de Bahía Aventura animándonos! ¡Apulcamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Tres, dos, uno ¡Ahora! ¡Listo para la acción de carrera! ¡Entra en acción! ¡Super Espía Chase! ¡Sí! ¡Nieve para todos! ¡Entra en acción! ¡Super Espía Chase! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Super Espía Chase! ¡Entra en acción! ¡Yuhuu! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Fuerzas más! ¡Chase se hará cargo! ¡Super Espía Chase! ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yuhuu! 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 ¡Yuhuuu! ¡Entra en acción! ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! Chase se hará cargo ¡Sí! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Súper esquí a Chase! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Sí! ¡Chase se hará cargo! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! Entre aacta en acción ¡Súper esquí a Chase! ¡Yuhu! 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 ¡Entra en acción! ¡Entra en acción! ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡Estos cachorros entran en acción! ¡Felicidades! ¡Eres el ganador de la primera edición del Gran Premio al Mejor Cachorro! ¡Gallileta y yo te aplaudimos! ¡Acabo de ganar la carrera! ¡Esto requiere una celebración en la playa! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Gallileta y yo te aplaudimos! ¡Felicidades! ¡Gallileta y yo te aplaudimos! ¡Bien! Gracias.